El cuadro por apuntar, que lo tenemos en vídeo Si lo apuntamos rápido Vamos, el origen de las especies Oh, el Arwin Seguro No, no Venga, toma por culo, cortamos el vídeo Vámonos todos a la mierda Madre mía Toma por culo, yo lo voy a mirar, eh Siento chavales por vosotros Podemos contar los giros Como mucho Porque es que No, o sea, en serio chavales O sea, vosotros creéis Que esta mierda se puede hacer así O sea, pero ¿quién ha inventado esto, tío? En serio, por favor Os lo juro, eh Si os compráis el juego Si os lo compráis Por favor, eh, no hagáis esto O sea, el platino O sea, es imposible solo por esto Porque es normal, eh O sea, no es normal O sea, es que nos hemos roto los huevos, la cabeza, todo Vale 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 Vale, tengo que dejarlo Idéntico A ver Ah, no No Falamos Vale. Vale. O le menos mal, por fin. Bien. Ha sido escondido, alterado... Ahí se ve el ojo illuminati. Abre los ojos. ¿Lo puedo ver? Ah, no. Vale. Dentro del planeta... Mira, mira, mira. A Da Vinci. Eslabón perdido Denegado Oye, vete, vete Madre mía, tío, iros, iros, iros A la puta mierda No hice nada Es que no hay nada, tío, no hay nada O sea, dime cuál es, tío, y encima no hay números Estos son jeroglíficos, nazis Joder, oye, dime cuál coño es esto Es que aquí no dice nada, tío, ¿cómo coño aciertas esto? Esto, vale, lo busco Nada es verdad, todo está permitido Oh, es una frase clásica, ya Sí, pero ¿cómo coño aciertas esto? Si es que no tiene ni pie ni cabeza A ver, yo te paso una imagen y te digo si está mal Está mal Madre mía, pero es que aquí no da pista ninguna, chavales No da ninguna, ¿cómo coño se acierta esto? Oye, ¿te has dado cuenta que estos son todos los códigos que hemos hecho? Ah, hostia, pues es cierto Ahí tienes el cuarto que te faltaba A la izquierda A ver No, no es igual Espera, o no sale igual en todas las consolas No sé No, no sé, no es eso Bueno, pero... Igual se adiciona, bueno, pero no están en orden ¿Cuál es el código aquí? El último no sé si estará bien así Porque es que igual no me da tiempo por capturar la imagen Pero bueno, el último vas probando con todo lo que te salga Y a tomar el juego Gracias por dejarme expresarme como a mí me gusta en los vídeos Los muertos Sí, a un nivel demasiado Ya está A ver A ver, supuestamente En la información Dicen que se... Mira, sale el ojo illuminati El origen de las especies es un libro de Charles Darwin Es algo... Vale, era ese No sé por qué, pero era eso Eso que parecía una paloma Vaya Dice El 3 de enero del 97 Escribo en respuesta a su preocupación por el arma que ha surgido en la prensa y la comunidad científica El hueco entre los homilios y la humanidad Homo sapiens Está a punto de llenarse con la antepasada transición Lo que significa que tenemos que actuar No podemos dejar que la verdad salga a la luz o descubrirán los artefactos Eso provocaría un gran caos Entierro los esqueletos fabricados cerca de la expedición de Tim White en Etiopía Les daremos su eslabón perdido ¿Se han usado los fragmentos? ¿Para esto? Para crear al hombre Código correcto Cero, 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 cero Chivo desbloqueado Hombre Mira, el platino